Hey tú, hola, te reto suscribirte en menos de 5 segundos, 5, cuadro, rápido, que se acaba el tiempo, 3, 2, vamos, 1, oh, se acabó el tiempo, F, y si ya lo hiciste, escribe en los comentarios, Roxy, ya me suscribí, bueno, muchas gracias por cumplir el reto, disfruten este video, y hasta la próxima, bla, 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 hola, soy Roxy, Ana Cucarachín, antenas, ya puedo entrar, sal, sal de la toma, te ves, hace frío, bueno, Vamos a probar varias parolias de Dor, o copias, no sé, como le quieran llamar, y voy a estar probándolo, obviamente, con el tocino, que no lo veo desde hace días, desde hace 6 días no lo veo, todavía no, vete, vete, entonces no lo veo desde hace 6 días, espérate, lo voy a llamar, acá estoy llamándolo, me dice que ya viene, ok, de seguro ya va a salir por esa puerta, en 1 segundo, 1, 2, sí, ya puedes pasar, pero qué está pasando en el cabello, solo fui al peluquero, Demándalo Igual dijo que no me preocupe, porque este peinado no dura mucho Qué bueno, qué bueno, no tiene nada de malo tu corte, pero pareces un coco ahora, no más digo, eh, bueno tocino, te he llamado por teléfono Sí, ya sé, para jugar las parodias de Dor Ya, estos son los ascensores, hasta el lobby es barato Ya, pero ven Vamos a jugar este juego, que es muy barato Ahí vamos La canción es la misma, de Dor Por fin ya no te veo cuadrada Verdad, ya no estoy cuadrada, ¿no? Y mis hombros Ya no tienes tus hombros arriba Menos mal, porque me veía feo, hasta mi pelo volvió a la normalidad Genial, ya no tienes cabeza de coco Bravo Ahora sí nos vamos Hay que buscar la llave y salir de aquí Agáchate con la C Esta es la llave, oh my god ¿Y esto qué es? Son encendedores Ah, así era No se gastan ¿Lo vas a romper? Ay, no puedo salir de acá Trepa el mostrador Allá vamos Así se abre la puerta Ni que no supiera jugar Y así se pasa ¿Y funcionan los roperos? Oe, pero me dejaron sin cabeza A ver, a ver ¿Verdad? Me quedo sin cabeza y está mi cuerpo Es como el ogrodor, pero más barato, ya te dije Solo juega Mira, vela, vela, vela Este para mí Hay una cruz Una cruz, una cruz Oye, mira ¿Crees que esta puerta falsa nos mate? A ver, a ver Voy a pasar Ay, no, no, no pasa nada No pasa nada Mejor sigamos Yo te sigo Aquí también va a parpadear Cuando venga Rush o Ambush Creo que sí, pero barato Mira, aquí hay una cruz Hay cruz en todos lados Mira, déjamelo a mí Ya, pero ¿por qué me gruñes? ¿Qué te pasa? Puerta 5 ¿Cuántas puertas son? Creo que en el título decía door Pero más corto y más barato Si es tan corto quizás Solo nos falta una puerta Ya, ya acabamos el juego Muy bien Tampoco, tampoco Si es alguna cruz agárratela Ya 9 Me siento rara jugando este door No se ve difícil No como logro Esto es el juego dormir Y me lo paso Ahí viene Yo lo detengo, yo lo detengo Con mi cruz barata ¿Funcionará? De seguro sí funciona Ahí viene, ahí viene Sí, mira Guau Hasta la cruz es barata No, a ver ¿Qué es esto? ¿Y esto que uso? Son vitaminas A ver, si me lo tomo ¿Qué pasa? Ah, puedo correr Pero me tiembla toda la pantalla ¿Qué es esto? Terremoto Está temblando mi pantalla No se calma Avancemos No importa, pasemos Puerta 12 Puerta 14 Puerta 16 Falta mucho Ay, este paseo es muy grande Ay, vamos a correr Ay, ¿qué es eso? Es un noob Guau Este es el sick Ay, agáchate con C, agáchate con C Eh, izquierda Tengo mucho miedo Ahí viene Esta cosa está más fácil Ahí está Creo que esta es la última Ya escapamos Ahí viene Ahí está No me abandones ¿Y si solo quería escapar como nosotros? Puede ser Mira, una linterna Agárratela Creo que necesitamos llave ¿Para qué la luz si ni está oscuro? Mira, hay igra cruz Agárrala Pero si esto es una llave Agárrala cruz, ciego Ay, verdad No lo vi Ponte lente, güey Bueno, vamos 24 Puerta 25 26 Lo voy a detener Ya, deténlo, pues Y si no lo detienes Eso Bravo Gastando todas las cruces Habrán más No hay ninguna cruz en la pared, ¿no? Ya, puerta 27 No hay nada No hay ninguna cruz 28 Ay, mira Ya llegamos tan rápido Es figure de la puerta 50 Ay, ¿qué es eso? Le han tapado los ojos nomás Y con eso ya está ciego ¿Qué es eso? Hay que buscar libros también Ay, ahí viene, ahí viene Ojalá no me vea Ay, no, pero ¿cómo digo eso? Si está ciego Muchos libros encontrados después Ahora solo nos falta la clave A ver tu hoja Ay, hasta tu hoja es barata Solo es barato Hasta el tocino es barato Ya está Vámonos Se cae el candado Uy, hay dos puertas Y ahora, ¿cuál sigue? 32 ¿O es la 31? Es 32 Créanme ¿Qué pro? Acá si hace falta luz Sí, acá sí Porque no se ve 33 34 ¡Pasa! Ay, tiendita también Hasta el esqueleto es barato También te pusieron a ti aquí Vamos, tocino Estamos en la puerta 36 Deja de iluminar Ah, parpadeó Tengo la cruz por si acaso Paranoico 38 ¿Qué es esto? Ah, para abrir 40 Uy, mira ¿Por qué tu gazúa está flotando? Sí, es que no lo tengo en la mano, ¿no? Tu llave también está flotando 42 43 Uy Otro pasillo largo Sí, creo que hay que correr, ah ¿Vendrás y de nuevo? Sí, sí, sí Uy, qué ¿Qué es eso? ¿Pero qué? Ay, ¿por dónde voy? Es hacia el frente 47 49 50 Esto está fácil Lo de todo te ilumina ¿Cómo vas a pasar por el fuego? Me quemé un poquito nomás Ahí viene Casi te quemas No te preocupes, estoy bien Ya Ganamos Sigamos Hay dos puertas Puerta 52 O 51 Ay, tú, arriesgate Porque yo no tengo nada de vida Bueno, ahí voy 51, seguro Debería abrirse si me acerco Esa no es, Tocino Esa no es Es esa Así de fácil Ay, hay una cruz acá Tengo tres cruces Compartan, compartan 54 55 Uy, no se ve nada ¿Estamos acá ya? Es casi por el final Puerta 56 Ah, algo viene Ay, yo lo detengo, yo lo detengo No te preocupes, tengo la cruz Yo lo detengo Ay, ¿qué? Me morí Siempre mal traducido Pero si lo habías tenido Hasta el Screech es barato Voy a revivir, puedo revivir Encima del mapa What the fuck ¿Qué es esto? Estoy bugiadísima Hola Ay, me siguen saliendo Screech Qué juego tan raro Yo ya llegué a la puerta 60 Parece que es el final Bueno, cucarachita Mala suerte Ahora solo depende de mí ¿Cómo salgo de acá? Ah Te escucho pero no te veo Detrás de esta puerta Está figura barato Nunca me voy a pasar este juego Ah, ah, ah Ahora, ¿a dónde voy yo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Se cayó el ciego? Ay, te voy a expectear ya Dale, Tocino Hay uno rojo Te estoy a ayudando, Tocino Agradece Te falta una pieza nomás De seguro está en el otro lado Abre la puerta primero Ahí estaba, Kidroll Ahora a correr La animación, la animación ¿A su hasta la animación es barata? ¿Pero qué? Ay, estoy acá Hola Me tengo que ir Ahí sale, ahí sale No sale Oye, ¿qué hago acá? Ayuda, no veo nada Chao Por fin pude escapar por el ascensor No, no vi que te lo pasaste Oye, apareció un Screech Yo quedé en el suelo No veo nada Oye, ¿pero qué? ¿Me mató en el ascensor? Mi honesta reacción Hola ¿Qué? Claramente no eres Roxisaurio No, sí soy Roxisaurio ¿Me perdonas? Soy la cucaracha y Roxisaurio porque me prestó su disfraz ¡Alá! Ay, ¿qué es una hiena acá? ¿Tiene más lag? Nos va a quedar, güey Ya dejemos de hablar babosadas y vamos a ver de qué trata este juego El juego trata de puertas hambrientas O sea, que hay que quitarle la comida a las entidades de dolor y salir corriendo Es así de fácil, son Espérate, voy a estornar, voy a estornar No, no, olvídalo ¿Qué random? No tengo nariz Oye, falta luz, está muy oscuro No, está de noche, por favor Like para que amanezca Tienen 5 segundos ¿Y si no quiero qué? ¿Es bromita? 5, 4, 3, 2, 1 ¡Eso! Gracias por dejar tu like en el video Ahora sí, vamos Vamos a robarle su arroz con pollo ¡Vamos, tocino! Estás riéndose ¿Pero por qué camina así? Emoteza insana Está caminando con estilo, déjalo, eh ¡No, me mató! Y encima se pone a bailar Vamos a buscar a una entidad ¡Ay, qué hace, mira! Cuando sea grande, quiero caminar como él Es fachero, déjalo Mira, encontré a jefe Pero este jefe está raro Él es el güey de la tienda ¿Y quién se supone que es este? ¡Ay, qué es eso! El prisas Parece espantapájaros Espantapájaros A ver, busquemos ahora Mira, mira, acá hay agrocreón Ay, pero Glitch está escondido abajo del suelo Ay, se puso de noche Acá hay un talin chillidos Chillidos Ya no se llama Screech Ese me da asco Parece un gato Screech de Ohio Ay, déjame comer hoy Se parece a mí Se le quita el plato de comida ¡Uy, mi burro! Se volvió loco ¡Ah! Ahí va por ti ¿Por qué suena como pisada si no tiene patas? Ni siquiera tiene pies Ese güey flota Ay, no, no, no Me está siguiendo Ayúdame, ayúdame Yo ¡Ay, qué es eso! ¿Qué está haciendo? Es el goblin de la tienda No me estoy muriendo Me estoy riendo por si acaso No 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 me estoy riendo por si acaso Gracias por ver el video.